Todavía se están conectando, good morning, me están saludando por el chat, claro que me pueden saludar por el chat. Sí, Ingrid, y las personas que están conectadas, les ingresa el Meet, les ingresa con el correo que tienen abierto en el navegador, donde ingresan con el Meet. Entonces, simplemente les cierran sesión a la persona que tiene ahí en el correo, y ya pueden empezar ustedes. Bueno chicos, good morning to everyone, welcome, bienvenidos a esta primera sesión en línea de English Chatworks Beginners. Entonces, como son el primer nivel de inglés, yo asumo pues que el funcionamiento de la plataforma, pues aún lo tenemos que revisar, ¿cierto? Primero que todo, entonces me presento, y les voy a contar pues a grandes rasgos de qué se trata el nivel, cómo lo vamos a desarrollar, cómo es el funcionamiento, bueno pues como los primeros rasgos de cómo funciona, ¿cierto? Bueno, primero que todo entonces mi nombre es Kelly Giraldo, Jaramillo, soy de Manizales, graduado de la Universidad de Caldas en el 2014, de Lenguas Modernas, Magistral en Educación, este año, trabajo con el CENA hace dos años, con el Centro de Tecnologías Acroindustriales del Valle de Cauca, desde el año pasado, nos estoy acompañando pues en este proceso, y nada, pues muy contenta de estar aquí con ustedes, es la primera vez que tengo este nivel, siempre había tenido nivel 2, 3, 4, 5, es la primera vez que me corresponde ser Beginners, pero vamos pues como con toda la energía, acompañarlos pues a ustedes durante este proceso. Saben entonces que English That Works Beginners es, estos English That Works que ofrece el CENA, son de 40 horas, 40 horas pues donde les pido a ustedes como que estén siempre en contacto conmigo, uno que estén siempre pendientes pues como de las observaciones, el feedback, como la retroalimentación a las actividades que les tenemos propuestas pues para este nivel. Como es el nivel inicial, entonces pues son ejercicios y son temas básicos, pero la idea es que usted empiece como a formar esos pilares que necesita para empezar a desarrollar el inglés como lengua, ¿sí? Entonces, no subestimen estos temas, si ya de pronto los dominan, refuércenlos, si de pronto creen que ya tienen algo de conocimiento. Absorban el vocabulario y expandan pues un poco como el, como la, en general, todo lo que es el idioma. Listo. Saludo a los que se están conectando aún, les voy a contar entonces, más o menos, la idea de la plataforma, pues, de la sesión en línea del día de hoy, es que revisemos todo lo que es sobre plataforma, ¿sí? Todo lo que es el ingreso a la plataforma, dónde puede encontrar las evidencias, dónde puede encontrar los temas. Si usted es una persona visual, o sea, que aprende solamente con ver, pues no le recomiendo que tome notas, pues porque aprende, ¿cierto? Pero si es una persona que aprende más a través de la escritura, cuando repasa, cuando está, además de viendo, escribiendo lo que ve, entonces, por favor, tome apuntes porque son muchas cositas, son muchos detalles y la idea es que no nos perdamos en el proceso, pues, de la plataforma. Mucha gente me escribe en el nivel 3, nivel 4. Si quieres que no soy capaz con la plataforma, si quieres que no, no sé dónde está esto, no sé dónde empezar, entonces, pues, si usted tiene idea y quiere terminar los dos niveles que le ofrece el SENA, pues, esta clase es como yo diría que la más importante, porque va a aprender a manejar la plataforma. Eso significa que se va a poder defender muy bien, y va a poder encontrar en el resto de los niveles dónde están las actividades, dónde se puede comunicar con el instructor, dónde puede encontrar información, etcétera, etcétera. Bienvenidos, entonces, a los que se están conectando. Mi nombre es Keli Giraldo, y aquí es la persona que les va a acompañar durante ese proceso. Listo. Les cuento también que las sesiones en línea no son obligatorias, o sea, conectarse en el momento en que yo las esté dando o en el momento que estén programadas, no son obligatorias. Listo. Porque yo entiendo claramente que hay personas que están estudiando, están trabajando, están ocupadas, bueno, están en mil cosas, y conectarse, un segundito por favor, y conectarse, pues es complicado, ¿cierto? Lo que sucede es que entonces, como ven que yo estoy grabando la sesión, esta sesión queda en la plataforma para que usted después, cuando le dedique el tiempo y la quiera realizar, está ahí, disponible. Listo. Señor, cuéntenme. William. O Will. ¿Tenía alguna duda? No, señora. Ah, bueno, listo. Si van teniendo dudas, me pueden escribir al chat, o pueden levantar la mano, o pueden intervenir, no me dejen sola. Dale, Arulay, cuéntame. Ah, ok, lo que usted está diciendo de que no, o sea, que no es obligación entrar acá a la clase, pero también es importante, por lo menos yo trabajo, y quisiera saber, porque cuando yo entré a, que me inscribí, decía que el horario, o sea, lo ponía a uno, entonces estoy como un poquito ahí, como que enredada. Todas las clases van a ser a las ocho de la mañana, yo puedo poner mi horario, señor, disculpame. Sí, claro que sí. Y como les cuento, las sesiones en línea no son obligatorias, no es que yo me voy a sentar aquí con lista, a llamar uno por uno, que asistan. No. Estas sesiones, claro, todas las personas, o la mayoría, están estudiando, están trabajando, tienen algunas otras obligaciones. Entonces, lo que se propone, es que claramente, cuando tú tengas, dispongas el tiempo, cuando digas, bueno, yo a inglés, le voy a dedicar los miércoles de siete a ocho de la noche, entonces ese miércoles, tú veas las sesiones en línea, ¿sí? Si no pudiste asistir directamente conmigo. Listo. No es que yo te obligue asistir a las sesiones, porque obviamente, pues no es posible, pero sí, te recomiendo que cuando le sacas el tiempito, revises las sesiones en línea. Listo. ¿Alguna otra duda? Ok, señor, muchas gracias. Profe, una pregunta. Señor. Las clases quedan subidas, las grabaciones de las clases, ¿dónde quedan subidas? Ya les voy a contar, ya les voy a contar, entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo vamos a encontrar las sesiones? ¿Dónde vamos a encontrar absolutamente? Acá que se me olvidó, tráemelo a vehicular. Mariela, y dejaste el micrófono encendido. Bueno, así que cambiaron unas cosas aquí a mí, estoy un poquito confundida. Bueno, entonces, ahora sí, les recomiendo entonces que, por favor, ingresen a CineSofía. Bueno, no, vamos a ingresar de la forma, pues que yo, Jarela, y dejaste el micrófono encendido. Bien. Bueno. Bueno. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ingresar? Yo les voy a presentar, entonces, yo me imagino que ustedes ingresaron a través de esta, a esta sesión, a través del correo que les mandé, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, les voy a mostrar, me cuentan si están... Bueno, yo entré por el link, yo entré por un link. Que te llegó al correo, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿cómo ingresamos? Este es mi navegador, yo tengo este navegador, que se llama Microsoft Edge, se los voy a inscribir, es muy bueno, no tiene problemas, pues, como con, les voy a inscribir aquí en el chat, Microsoft Edge, por si tiene la posibilidad de descargarlo, ¿cierto? Eso no es obligación, yo solamente les estoy dando recomendaciones. ¿Por qué? Porque hay unas actividades interactivas que a veces Google Chrome no le carga, bueno, como mil cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que lo puedan descargar, ¿cierto? Entonces, entonces, ahora, van ustedes a ingresar a Territorium Sena, pueden escribir ustedes ahí en el navegador, si lo pueden hacer simultáneamente conmigo muchísimo mejor, porque a ustedes les va surgiendo dudas, lo vamos a hacer a través de mi perfil, entonces, les va a aparecer unas cositas diferentes, pues, a mí me aparecen unas cosas diferentes a ustedes, entonces, ahí los podemos confundir. Entonces, si usted puede hacer simultáneo conmigo, yo le agradecería mucho. Ahí cual les van surgiendo las dudas. Entonces, van a darle click, a esta página, bueno, a la que les dice acá, https sena.territorium.la, ¿cierto? O en territorio, bienvenidos, ahí le dan click, ¿sí? Cuando le dan click, les va a aparecer, así, les va a aparecer esta página, ¿cierto? Dice Plataforma de Aprendizaje Virtual, Aprendizaje Virtual. Por favor, me dicen si van conmigo, si les estoy mostrando lo que es. Bueno. Sí, ahí vamos. Listo. disculpe, ¿y en dónde encuentra aún el video que usted, o sea, lo que se graba hoy en la clase? Ya les voy a contar en dónde se las voy a dejar. Listo. Bueno, entonces acá usted dice acceso a cursos, entonces usted le da acceso a cursos. Aquí a usted, le va a pedir un número de documento, obviamente, pues aquí usted señala su cédula de ciudadanía, o su tarjeta de identidad, con cualquiera, bueno, cualquier documento con el que usted se haya registrado, en Sofía Plus. es el mismo número de documento, y es la misma contraseña que usted usa en Sofía Plus. Listo, es con ese mismo código, y con esa misma contraseña con la que usted ingresa. Listo. Por favor, entonces, hagan el ingreso, pongan su contraseña, pongan su número de documento, y en este nuevo lugar les va a aparecer todas, 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 todos los grupos o los cursos en los que ustedes están. ¿Sí? Si están en más de uno, si ustedes aprendicen a usar, estudia en otro, en otro centro, bueno, aquí les va a aparecer todos los cursos, ¿cierto? A mí me aparecen estos, y estos cuatro son los de ustedes, los de Beginners. Le va a dar clic al curso. Me dicen si voy muy despacio, por favor, o muy rápido, o muy lento, o bueno. Este es, entonces, la plataforma, y esta es, este es el curso al que usted pertenece. En este caso, solo tomamos este que está acá. Es muy importante que usted tenga en cuenta, muy, muy, es de vital importancia, ¿no? Que usted tenga en cuenta, este código de acá. ¿Sí? Si usted me va a escribir al correo, si usted me va a escribir un mensaje directo, por favor, mande su nombre completo. Y este código, y este código, 235-73-17. Obviamente, esto es de las personas que pertenecen a este, pero muy seguramente, tal vez a usted le aparezca otro número, porque pertenece a otro curso. ¿Qué es el código del grupo? ¿Qué es el código del grupo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en cada código están inscritos más de 80 personas, entonces, se me hace un poquito complicado pronto adivinar en dónde es que está. Acá me dicen, sí, Leslie, también se puede ingresar por el EMS, pero me parece que es más sencillo por acá. Me parece que ofrece, pues, como más facilidades. Entonces, esta es como la ruta que me gusta a mí, como de pronto contarles a ustedes. Me dice que usuario no registrado. Bueno, entonces, ahí lo que debes hacer es lo siguiente. Ya les voy a contar. El código. Y aquí está. Este es el código. Cuando tú ingresas, este es el código al curso al que tú perteneces. Listo. Ya puede que sea diferente, pues, porque yo escogí este al azar. Bueno, las personas que tienen problemas al ingreso, lo que deben hacer es, intentar actualizar los datos en el SAO. Y eso es algo que debemos hacer todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a contar. Este es como el muro, ¿sí? Es como la sesión inicial por la que ustedes ingresan, ¿cierto? Entonces, acá, esto es como una red social, ¿sí? Acá yo les dejo a ustedes en los anuncios, en esta primera sección acá, igual es la primera que les aparece, los anuncios. Entonces, yo, cada dos días, más o menos, yo les estoy posteando algo, ¿sí? Yo les estoy anunciando en qué parte del curso vamos, les anuncio las sesiones en línea, les muestro, de pronto, posteo las personas que se han destacado y han estado pendientes, pues, como con las evidencias, bueno. Entonces, acá, en la primera sección, yo les dejé un anuncio de bienvenida. Esto fue el 21 de julio, de junio, del 2021. ¿Listo? Entonces, este anuncio de bienvenida, lo que dice, pues, es que, queridos aprendices, es un placer, yo me presento, les cuento que este curso va desde el 23 de junio hasta el 6 de agosto, ¿sí? Va desde el 23 de junio hasta el 6 de agosto, ¿sí? Pero, entonces, que yo recibiré, yo recibiré evidencias y actividades solo hasta el 4 de agosto. ¿Esto por qué? Porque yo necesito dos días para hacer el cierre, para terminar de calificarles, para organizar, pues, como, todas estas cosas antes de hacer el cierre, ¿sí? Ahorita, con más tiempo, usted de pronto vuelve e ingresa o ahorita se queda y revisa con más detenimiento cada uno de estos anuncios. ¿Listo? Señora, disculpe, todo lo que usted está hablando y está mostrando ahí en la pantalla va a aparecer en la grabación, en el video. Sí, sí, señora. Ah, gracias. Gracias. Con gusto. Acá, entonces, pues, yo les cuento la forma de conectarse y de preguntarme siempre las cosas, ¿cierto? Como que, ¿cómo nos conectamos? Ya les voy a contar por dónde nos conectamos. Estos solamente son los anuncios. ¿Listo? Ahora, además de esto, entonces, hice otro anuncio con él, las instrucciones de apertura, ¿sí? ¿Cómo ingresar a la plataforma? Hay un tutorial de cómo ingresar a la plataforma para las personas que de pronto pudieron ingresar a la plataforma o conocían ya o bueno. Hay unos instructivos, ¿cierto? Acá. Y, una vez pudieran acceder al curso, yo los invitaba a consultar preciosamente los siguientes botones, el menú principal, para navegar acerca, pues, como de las cositas que podemos encontrar en el curso, ¿cierto? Botón de tutoriales, entonces, videos y demos oficiales para navegar en el curso, el botón de el foro de discusión, que ya les voy a contar de qué se trata el foro de discusión, y el cronograma, que ya les voy a mostrar dónde está el cronograma. ¿Listo? Para que podamos aclarar fechas, tengamos en cuenta las sesiones en línea, de qué fecha a qué fecha van las evidencias, y aquí, pues, está un pequeño tutorial de cómo ingresar a la plataforma, pero ustedes ya saben cómo ingresar, pues, ya les acabo de indicar. ¿Listo? Ahora, estamos en la semana número uno, sí, en la semana número uno. El curso consiste en cinco semanas y estamos en la semana número uno. ¿Listo? En esta semana, en cada semana tendremos tareas, actividades para hacer, si usted no se deja atrasar, la idea es que no se deja atrasar. Entonces, en esta semana número uno, ¿qué debemos hacer? Estas tres actividades. Son estas tres actividades para, ya les voy a decir, me voy a hacer cada uno. Primero, Update Personal Data, actualización de datos personales, y eso es lo que va a hacer la persona que tiene convenientes para ingresar. Acá hay un tutorial y un manual de cómo nosotros vamos a hacer las actividades previas, pero yo ya les voy a contar cómo hacer. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Ay, no. No. Si ustedes le dan click al link y de una vez, pues, les dan para reproducir el video, ¿cierto? Segundo, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer un sondeo de conocimientos previos. Son unas diez preguntitas nomás, donde ustedes, pues, les van a hacer algunas preguntas en inglés como para sondear. Este sondeo no tiene calificación, no se preocupen, este no se califica. Sin embargo, pues, se debe realizar. Listo, y debemos hacer una participación en el foro social. Esto sí es calificable, ¿listo? Este foro social sí es calificable. Entonces, ya les voy a contar dónde lo hacemos. Esta primerita semana, entonces, va desde el 23 de junio hasta el 29 de junio. O sea, tenemos bastantes días para, para, para hacerlo. 23 hasta el próximo martes. ¿Listo? Entonces, la idea es que nos tomemos, pues, este fin de semana para hacer estas actualizaciones o de pronto ustedes, pues, las van haciendo conozco. Y el otro anuncio consiste en la sesión en línea. Sí, por favor, entonces, siguen lo importante que son estos anuncios donde yo les posteo todo el tiempo las cosas, pues, que vamos a hacer. Aquí les cuento, entonces, que tenemos desde el cronograma el viernes 25 de junio a las 8 am tendremos nuestra primera sesión en línea. Aquí les dejo el link, pues, como para que usted pudiera ingresar normalmente. ¿Cierto? Bueno, ahora, entonces, esto es lo primero que usted, cada vez que ingresa, por favor, revise los anuncios. ¿Listo? Ahora, lo segundo importante, lo que debe conocer sobre la plataforma, es que aquí el contenido del curso, por favor, hágalo conmigo, en la parte derecha, ¿cierto? en la parte derecha está siempre todo el menú, está siempre todo el menú. Entonces, acá en la parte derecha está contenido del curso. En contenido del curso está la opción que se llama proyecto. ¿Sí? Proyecto. Veníme un segundo. ¿Tú? En proyecto está básicamente lo que se trata nuestra sesión, o sea, nuestro curso. Está absolutamente todo lo que debemos hacer y lo que debemos desarrollar durante estas 40 horas, o sea, hasta el 4 de agosto. En proyecto, si usted le da click, le va a aparecer en la primera parte, pues, Program Information. Program Information están las indicaciones, pues, como de qué se trata el programa, cuántas horas son, etcétera, etcétera. Si usted, por favor, tiene tiempo, va a estar de cito, por favor, lee, hácelo. ¿Cómo ingresa y cómo navega a través de esto? Pues, en los botones que tiene acá. ¿Sí? Si usted va teniendo dudas, por favor, es el momento de comentarlas. ¿Cómo navega a través de esto? A través de estas flechitas. ¿Listo? Acá se da cuenta que hay una página de tres. Esta es la página uno de tres. Entonces, aquí te explican, está en español, en inglés, que usando los botones para explorar el diseño curricular y la información del programa. ¿Listo? Entonces, acá usted lo descarga. Todo tiene links. ¿Sí? Esta es la información del programa que es la justificación, los requisitos de ingreso, la estrategia metodológica, la descripción, los conocimientos. Acá, el conocimiento. Entonces, el concepto de principios, acá están los temas que vamos a revisar. Sí. Clouten, bueno, es bastante cosita, ¿cierto? Como se pueden dar cuenta. Requisitos académicos, competencias mínimas. Bueno, si usted tiene curiosidad y quiere saber qué es lo que va a aprender, pues ahí está. También está la información del programa en multimedia. Está en una versión multimedia. Esto significa que usted puede interactuar con esa información. ¿Sí? Es muy interesante. Bueno, ahora, lo segundo más importante de este proyecto es el cronograma. se llama Schedule of Activities. Este cronograma va a ser el oráculo. O sea, nos va a mostrar en forma general las fechas, las horas y las actividades en las que está distribuido a través, pues como de las semanas. ¿Sí? Entonces, estamos en esta primera semana. Actividad de aprendizaje se llama Previous Activities, las que ya les mostré, que son Update, actualizar la información personal, responder a los conocimientos previos y la presentación en el foro social. ¿Sí? Vemos los tiempos. Tiempos de inicio, tiempos de entrega. Tiempos de entrega. Perdón. Entonces, inicia el 23 y termina el 29. ¿Sí? Tenemos una fecha de sesión en línea virtual. ¿Qué es el 25? O sea, ¿qué es esta? ¿A qué horas? A las 8 am. No tenemos el link. El link, yo se los dejo en los anuncios dos días antes de la sesión. ¿Listo? Solo dos días antes de la sesión, yo les dejo el link en los anuncios. Pero aquí tenemos el cronograma. ¿Listo? En el cronograma está para que usted o se agende o sepa qué está sucediendo la sesión. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando entonces termina el día 29 y terminamos de hacer estas actividades? Vamos a la actividad aprendizaje número 1. Esta es la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y semana 5. Les digo semanas, aunque no están distribuidas después de lunes a domingo. No. Puede ser de un viernes a miércoles, pues porque así se dan los tiempos, ¿cierto? pero ustedes me van a entender que es por semanas. Así sean un poco descuadradas como los días. ¿Está bien? Bueno, entonces esta semana la empezamos el 30, o sea, un día después inmediatamente de que se acaba la anterior y cuando termina, termina el 8 de julio. para esta sesión, para esta actividad de aprendizaje tenemos una sesión, sesión, fecha, sesión virtual, por favor, no se confundan con las iniciales, es sesión virtual. ¿Qué día? El 30. Ustedes revican si de pronto pueden asistir, si de pronto ese día ustedes deciden, ¿sí? el 30, o sea, inmediatamente el miércoles de la próxima semana. ¿A qué horas? A las 8 de la mañana. Para esta sesión, sí vamos a hablar sobre tema gramatical. Hoy no es sobre tema gramatical porque necesitamos, pues, como primero aclarar muy bien toda la cuestión de la plataforma, ¿cierto? Entonces, acá nos dice, pues, que el resultado de aprendizaje es intercambiar información personal básica haciendo uso de la estructura gramatical y vocabulario requerido. Ahí sabemos entonces de qué se trata. Vamos a intercambiar información personal. Entonces, acá nos dice cuáles son las evidencias. Las evidencias es identidades. En esta sesión yo les voy a contar de qué se trata cada una de estas sesiones. Cada una de estas evidencias. ¿Listo? Cada una de estas evidencias. Y además, pues, vamos a tratar del tema gramatical. De eso se trata la sesión en línea del 30. Son cuatro evidencias. O sea, evidencias se refieren como cuatro tareas. ¿Sí? Que ya les voy a ir, pues, contando en dónde son y dónde las podemos ingresar, dónde las podemos enviar. Bueno, seguimos con la actividad de aprendizaje número 2. Esta va del 9 de julio al 18 de julio. Tenemos sesión en línea el 9 el día que empieza la semana, el día que empieza la actividad de aprendizaje, ese día tenemos sesión en línea a las 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo les voy a ir contando pues como qué sucede cuando, por ejemplo, como están distribuidas en semanas, yo espero que usted esa semana la pueda desarrollar. Si no la pudo desarrollar, digamos que no entregó el 8 que es el último plazo, digamos que lo entregó el 9 o el 10 que es la semana que ya iniciamos otra actividad. Entonces, esa evidencia ya no se va a calificar sobre 100, o sea, ya no le va a quedar sobre 100 sino sobre 80. ¿Sí? Ustedes saben o bueno, les cuento que el SENA maneja una forma de calificación que es aprobado o no aprobado. A significa aprobado y D significa no aprobado. ¿Sí? Sin embargo, esto también tiene un nivel numérico. ¿Sí? Donde la evidencia a partir de 71 hacia arriba queda aprobado y a partir de 70 hacia abajo queda no aprobado. Entonces, cuando tú entregas una evidencia que no corresponde a la semana, o sea, que a la semana, digamos que entregaste a las dos semanas después, esa evidencia ya no se te va a calificar sobre 100 sino sobre 80. ¿Sí? O sea, que digamos que tienes un espacio entre 71 y 80 para que la evidencia pues te quede bien. ¿Sí? Entonces, la idea, esto es como un estímulo para que tú realmente le saques a la semana las seis horitas pues como que te exige mínimo, aunque realmente pues si se es juicioso y todo esto pues se puede sacar en un poquito menos de tiempo. ¿Listo? Disculpe, ¿sí, señor? Las clases institucionales siempre van a ser de 8 a qué horas o es dependiendo de lo que se ve en modo de la explicación del tema. Exactamente. A veces las sesiones no duran menos de una hora. ¿Listo? Pero entonces pueden durar una hora y media máximo dos. Pero pues el tema tendría que ser muy largo o ustedes tendrían que tener muchas dudas. pero normalmente las sesiones en líneas de una horita a una horita y media. No, es que hay días por el tiempo relación para exponer del tiempo. Sí, lo bueno es que quedan grabadas y ustedes en el correo me pueden escribir un correo con las dudas, profe, teacher, instructora, como me quieran decir. No me quedaron claras algunas cositas, por favor explíquenme entonces usted me manda el correo. Lo bueno de la sesión en línea es que usted puede resolver las dudas directamente conmigo. Pero si no es el caso ya les voy a contar cuáles son los canales de comunicación. ¿Hay alguien que me, hay alguien que sabe? Bueno, Jesús, ¿qué parte específicamente quieres que te cuente? profe, no, se me dio la energía entonces me salí de la, era el tema del 30 que estaban hablando para el día miércoles, pero pues, aquí, sí, está grabado y estas son las fechas, tú me estás hablando de las fechas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta actividad número dos, número uno, perdón, learning activity number one, empieza el 30 y termina el 8, ¿sí? Si van ustedes mirando de una vez el calendario para que vayan haciendo una imagen pues como de qué fecha, qué fecha, del 30 hasta el 8, empieza el miércoles y termina el siguiente jueves, entonces ustedes ven que pues tienen una semanita y un día más para realizar las actividades, ¿sí? Como les les cuento, como les contaba, si usted esa actividad la dejó pasar y le entregó el 9, pues entonces esta actividad ya no se te va a calificar sobre 100 sino sobre 80, ¿listo? Y así, vean, el cronograma, en el cronograma está absoluto, yo creo que es como el oráculo, o sea, aquí está absolutamente todo condensado de lo que se va a realizar durante el curso, entonces tenemos la actividad aprendizaje número dos, aquí están las evidencias que debemos entregar en esta actividad de aprendizaje, son solamente tres, Sports and Animals, estos solamente son solamente los nombres, ¿listo? Interactive Activity, una actividad interactiva y vamos a ver también Personal Lives, ¿cuándo va a ser la sesión en línea para esto? Entonces va a ser el 9 de julio a las 8 de la mañana, ¿listo? Para la actividad número 3, que empieza el 19 de julio y termina el 26 de julio, para esta fecha, para esta semana de aprendizaje tenemos la sesión en línea que es el 19 a las 8 de la mañana, ¿listo? Para esta última sesión es la que usualmente nos demoramos un poquito más, ¿por qué? Porque para esta última semana no tenemos sesión en línea, entonces esta sesión en línea de este tema gramatical lo revisamos también en este día, entonces igual, como saben, todo queda grabado, todo queda, es como condensado dentro de la grabación para que ustedes pues no se vayan a confundir y no tengan inconvenientes, ¿listo? ¿Alguna pregunta sobre el cronograma? ¿Dónde encontrarlo? ¿Sí se acuerdan dónde encontrarlo? ingresan a, les voy a contar otra vez por aquí, acá le dan regresar para regresar al menú inicial. ¿Dónde encuentro el cronograma? El cronograma lo encuentro en contenido del curso, a ustedes les va a aparecer un poquito más reducido este menú, pues yo, porque tengo unos permisos, pues me aparecen más cositas, pero usted básicamente pues lo va a encontrar en el mismo menú que se llama contenido del curso, ¿listo? Bueno, ya vimos program information que les recomiendo que lo revise, es schedule para que siempre que tenga dudas de dónde empieza o cuándo acaba, igual, yo les estoy posteando todo el tiempo los anuncios contándoles en qué parte de la semana vamos, ¿sí? Entonces, cuando haya apertura de semana, o sea, que va a empezar una actividad de aprendizaje, entonces, yo les voy a escribir, o iniciamos actividad de aprendizaje, recuerden que deben entregar estas evidencias y que tienen hasta esta fecha, que tenemos la sesión en línea, etcétera, etcétera. Bueno, entonces acá, según cronograma, tenemos unas actividades previas, ustedes me estaban preguntando que dónde encuentran o dónde se hacen las actividades previas, ¿cuáles son las actividades previas? Participación en el foro social, son de actividades, de aprendizajes previos y actualización de datos. Aquí están, entonces, aquí, a través de este puntico de aquí, yo los puedo empezar a realizar, entonces, acá les indican que a través de estas señales, de estas pelechitas, ustedes encuentran absolutamente todo. Entonces, update personal information, yo cómo hago para actualizar mi información personal, que era lo que yo le estaba pidiendo a la chica que no podía ingresar. a través de Sofía Plus, ¿listo? Es a través de Sofía Plus donde se organizan las contraseñas, donde si usted quiere cambiar la contraseña, todo lo hace, es a través de Sofía. Sin embargo, pues aquí hay un calendario, pues un manual, un manual de actualización de datos, acá le explican a usted muy bien, paso por paso, qué debía hacer esta misma contraseña que usted usa en Sofía, con la que usted se inscribió al curso, porque usted debió ingresar, porque usted se debió inscribir, y porque usted debió ingresar, es esa misma usuario y contraseña que usted usa para entrar a territorio. ¿Listo? Acá le indican, pues, como, primero, obviamente, tiene que ingresar con los usuarios que ya tiene. Acá selecciona el rol, aprendiz, etcétera, etcétera. Si usted tiene sus datos, por favor, revisen cómo está escrito su nombre, porque así le sale la certificación. Entonces, si usted tiene mal escrito su nombre, tiene mal un número de la identificación, o alguna cosa, pues así les va a salir en la certificación, y bueno, eso ya para cambiarlo, eso es un cuento, porque tiene que hablar con el centro, y el centro, bueno, yo les recomiendo, por favor, que revisen, que todo esté bien. Bueno, entonces, una vez que usted ya ha asegurado, pues, que lo tiene bien, o por lo menos, digamos que empezó siendo menor de edad, y que en estos días cumplió años, y ya pasa a ser mayor de edad, esa información ya no la puede cambiar usted. De cambio de documento, me escribe a mí, yo le doy la información de cómo hacerlo, listo, porque tiene que escribir a un correo. Ahora, listo, la segunda actividad de aprendizaje, actividades previas, perdón, es el, es el, el prior knowledge survey, la, el sondeo de conocimientos previos. ¿Cómo lo hago? Entonces, si se dio cuenta, si se dieron cuenta cómo yo estoy llegando acá a una de estas páginas, aquí le doy en ver evaluación. Ay, bueno, menos mal me di cuenta, ya mismo le voy a cambiar las fechas, es que no le he cambiado a las fechas, pero ya, ahorita mismo que se acabe la sesión, ya organizo las fechas para que usted pueda ingresar. Son preguntas muy sencillas, yo sé que no va a tener ningún inconveniente, incluso creo que están, algunas están en español, entonces, no va a tener inconveniente. Acá me dice que ya expiró, claro, no le he organizado las fechas, pero ya mismo se las organizó, listo, para que no vayan a tener inconvenientes. ¿Y cuál es el segundo? ¿Cuál es la tercera? La tercera actividad previa. Se llama Social Forum. Social Forum. Entonces acá, recuerden que aquí están las indicaciones, acá le cuentan a usted absolutamente todo lo que debe hacer. Entonces, para participar en el foro, damos clic en ver foro, lo ubicas, respondes, y ya le da a responder. ¿Cómo lo hacemos? Entonces le vamos a dar clic aquí en ver foro. Esperan un segundo. Eso era lo que les quería también, bueno, lo que les voy a mostrar. Pero por ahora, vamos a ver solamente este foro, que es el que, el Social Forum, que es el de presentación, ¿cierto? Entonces tú le das responder. En este foro aparece indicado qué es lo que debe hacer. Entonces, yo les cuento, my dear students, en este foro usted podrá presentarse, presentarse a sus compañeros e instructor. Podrá agregar información relevante acerca de su vida profesional, personal, y actividades que disfruta en su tiempo libre, ¿cierto? Vamos a, es muy importante y este foro es calificable. Vea que aquí, esto no les aparece a ustedes, pero a mí sí. Entonces acá me aparece la calificación, entonces es de vital importancia que usted realice la participación. ¿Listo? Acá hay como un formatico, para que ustedes no se pierdan, ¿sí? Para que simplemente lo sigan, pero obviamente pues poniendo esa información. ¿Dónde estoy? Acá. Entonces, esta es mi presentación. My name is Kelly Gialda, bueno, pero ustedes ponen a ustedes. I'm 28 years old, I am single, I studied modern languages at the University of Caldas Manizales, I've had five years experience in different high institutions in the region. I want to learn English because... Esta es la parte más importante. Quiero que me cuenten ustedes por qué quieren aprender inglés. ¿Sí? I want to learn English porque... Quiero aprender inglés porque... Y, bueno, ponen sus razones y también pues ponganme qué les gusta hacer, qué disfrutan de él, si tienen familia, si son solteros, si tienen... qué están estudiando, en qué están trabajando. Bueno, ese es el foro social. ¿Sí? El foro social lo encuentran entonces a través de actividades previas. y también les voy a contar dónde está. Recuerden este menú principal, acá donde están los anuncios, donde está el contenido del curso, acá también está foros. Entonces, simplemente también le puede dar foros directamente y aquí lo va a llevar a los foros. Listo. Ya les voy a contar de qué se tratan estos otros dos. Pero por ahora, entonces, solo tengan en cuenta el foro social. Bueno, estas son actividades previas. Digamos que usted ya hizo las actividades previas, eso sí, la idea es no atrasarse, pero sí se puede adelantar, puede adelantar todo lo que quiera. Listo. Entonces, digamos que usted se quiere adelantar y quiere empezar lo que en el cronograma está dispuesto para el 30 hasta el 8. Bueno, usted lo quiere hacer antes porque tiene tiempo y porque lo quiere aprender rápido. Entonces, usted se va a ir a la actividad número 1. La actividad número 1 tiene un material de apoyo, material de apoyo y materiales en general. Entonces, aquí están las indicaciones de que usted puede navegar a través de estas flechitas. El material de apoyo es ese material que usted va a estudiar. Todo el tema, todo el tema gramatical está en el material de apoyo. Entonces, hay una versión multimedia que es la que a mí más me gusta y es la que me gusta que ustedes aprendan, ¿cierto? Porque es interactiva y es muy chévere. Entonces, aquí usted puede navegar a través del programa. Entonces, está la introducción, está la contextualización, está la comprensión, está la práctica número 1, está la práctica número 2, está la pronunciation practice también. Hay pronunciación. Entonces, pues la idea es que usted el tema de la gramatical lo ve a través de esas actividades interactivas que son las que a mí más me gustan. Pero si usted es una persona que le gusta más de pronto imprimir el tema, de pronto más rayarlo, de pronto más escribirlo, entonces aquí le doy una versión descargable, ¿sí? Una versión descargable que usted puede imprimir para seguir estudiando. Es esta misma actividad interactiva, o sea, es lo mismo que tú estás viendo la actividad interactiva, pero en versión PDF. Listo. Aquí están los temas, está en español y está en inglés, está en, bueno, el alfabeto, básicamente es en PDF. Esto lo vemos a profundidad en nuestra segunda sesión en línea, ¿sí? Que es sobre ya el tema gramatical. Pero usted puede ir estudiando ya directamente porque todo está disponible, o sea, todo el curso, hasta el 4 de agosto está todo disponible para que usted lo desarrolle. Aquí hay más material de apoyo, ¿sí? Material adicional, ¿sí? Adicional, y hay un glosario, un glosario con todos los términos que usted tiene. Entonces, está la versión multimedia, está la versión descargable para que usted estudie, ¿sí? La idea es que le dedique estudio a esto más o menos 4 horas a la semana, ¿sí? Para que usted pueda absorber el conocimiento, ¿sí? Por eso es que se dice que usted puede depender del tiempo que usted disponga para hacer estas actividades y para estudiar. Bueno, una vez usted terminó con su material de apoyo, va a la guía de aprendizaje. ¿Qué es la guía de aprendizaje? Profe, que pena la interrumpo, pero hay personitas que tienen preguntas en el chat. Mejor me hablan, ¿sí? Porque ya se están pasando todas estas preguntas, son por Dios. Dice, ¿no es mejor crear un grupo en WhatsApp, chicos? Si quieren, claro. Si quieren, crean el grupo y me meten. Alguien que se ponga a la 10 y nos agregue en el grupo de WhatsApp, Valentina, si quieres, dale. Yo también, pues, si quieres, les estoy posteando, pues, como los anuncios y las preguntas ahí. ¿Cómo utilizo la aplicación en mi celular? Uy, ya no me cuento. Me, me, me corchas, ¿sabes? Yo supongo que es lo mismo. Yo supongo que es lo mismo, creo que yo he tenido que abrir territorio en mi celular y me ha funcionado bien. Hola, Kelly, buenos días. No he podido. Me tocó, buenos días, Kelly. Hablas con Janelle López. No pude porque me sale todo, no, no activa. Ya por último se cree que sea el celular, pero no he podido. El problema es que si estoy con un computador y salgo a vacaciones, entonces no tengo, entonces ya me toca es por el celular. Claro. Y lo he intentado pues de ayer a hoy, pero no he, no he visto cómo entrar, cómo hacer. Yo creo que esa, esa plataforma está diseñada como más para computador. Sí. Sé que avances tenga para celular. Ah, bueno, dale, gracias. Si no te incomoda mucho, de pronto te llevas el portátil a las vacaciones. Es que es mío, es que es mío. Dale. Es un poco incómodo, pero bueno, ahí ya veremos cómo podemos hacerlo. Mozilla, el navegador de Mozilla, así que vas a utilizar el celular. Ah, bueno, bueno, Janeth, debes usar entonces Mozilla, descargar la aplicación Mozilla para ver si de pronto te ingresa. Tal vez Chrome no sea tan bueno, entonces de pronto Mozilla de pronto sí te sirva para territorio. No. Ay, Carlos. Dale, vamos a ver. Mozilla, descargar. Lo mismo para Carilek. De pronto si intentas Carilek, bueno, de pronto si intentas con Mozilla te sale desde el celular. Jarolai, yo ya expliqué las fechas del cronograma. ¿Te quedaron dudas? ¿Cuándo tenemos sesión? Más o menos es una sesión por semana, por actividad de aprendizaje. No son todos los días. Ah, ok, señor. Paula, ya vamos a hablar cómo se envían las evidencias. Listo, nada se envía por correo, chicos, absolutamente ninguna evidencia se envía por correo, todas se envían a través de la plataforma. Listo, ya les voy a contar cómo. Julián, el correo lo cambias, eso sí lo puedes cambiar tú en Sofía con el manual que yo les mostré. Yo no había visto todas estas preguntas. Con el manual que yo les mostré, el manual de cómo cambiar pues como la información en Sofía, actualizar los datos en Sofía, ahí te aparece cómo cambiar el correo. Listo. Listo. Creo que no es aplicación territorio, no tiene aplicación, es a través del navegador. Eh, Valentina, ya se puso la 10 y ya nos tiene, ya nos mandó. Una pregunta, es que estoy un poco confundida. Sí, señora, cuéntame. O sea, yo me refiero con que usted está hablando de los... Ya no te escucho, se te fue el internet, ya no te escucho. Ahí dice que... Jalolai, no te escucho. Déjeme, me ubico por... ¿Ya me escucha? Eso, ahora sí. Ahora sí. O sea, que yo me refiero es que si todos los días uno tiene la clase con usted y virtual o como usted está diciendo que eso es por cronograma. Sí, señora, no, las clases no son todos los días, las clases son... Les voy a volver a mostrar acá, les voy a volver a mostrar acá... ¿Dónde están las clases y a qué hora son las clases y cuáles son las fechas de las clases? Recuerden que en contenido del curso van a proyecto y van a schedule que es el cronograma abierto. ¿Dónde están las sesiones en línea? Fecha, sesión en línea. Acá dice fecha, sesión virtual, perdón, fecha, sesión virtual, fecha, sesión virtual y la hora, ¿sí? Son solamente una a la semana. ¿Listo? No son todos los días, no, son solamente una por aquí. Y las horas siempre van a ser a las ocho. Sí, señora, siempre van a ser una por la semana. Ah, ok, ya, ya entendiste. Listo. Bueno, gracias. Mucho gusto. Es mejor que me hablen porque vean todas estas preguntas. Leonard, no sé si alcanzaste a estar a la primera parte de la clase. ¿Dónde expliqué cómo ingresar? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estaba explicando, había escrito lo que la compañera no podía ingresar. Es que todos están habilitados y no que tienen que ingresar a través del LMS en la Sofía. Ahí sí lo lleva directamente a la patrícula más territoria. Bueno, si quieren, al que no le haya ingresado, por donde yo le dije, por donde ingresamos al principio, me cuenta. Avísenme, de una vez por el chat. Bueno, ahí ya incluso, ahí ya sacaron, ya sacaron el link, las personas que quieren ingresar. ingresan. Un segundito. Yo miro cómo pueden. con respecto al foro, tengo una pregunta. Señora. Lo que pasa es que yo respondí en la presentación personal desde el celular, pero ahora me parece ver, ahora cuando usted estaba presentando no hay ninguna respuesta. además de eso cuando se publicó la respuesta en la, por ejemplo, una palabra, por ejemplo, yo, entonces la palabra yo se le pone en dos n. ¿Es por el celular o es mejor responder por un computador? Como tú te sientas cómoda, si puedes responder por el computador o por el celular y la respuesta se te envía, no hay inconveniente. La idea es que si pueden hacer la presentación, bueno, la idea es que podamos practicar de una vez la presentación en inglés, listo, y podamos usar pues como el vocabulario que está ahí. ¿Está bien? No sé si respondí tu pregunta. No te preocupes, tienen hasta el, hasta el 29 para responder, para hacer el foro social, no se preocupen. Nathalie, entonces, tú no has podido ingresar pero porque tienes problemas con la contraseña, ¿cierto? Entonces, lo que debes hacer es ir a Sofía Plus e intentar hacer el cambio de contraseña y tal vez cuando lo hagas ya ahí ya puedas ingresar a través de la forma que te di. Listo. No, no se preocupen, la información personal es, tienen hasta el 29. Recuerden las fechas en el cronograma, listo, revisen el cronograma, tienen hasta el 29 para hacer las actividades previas y hacer el sondeo que ya le voy a organizar las fechas. Bueno, entonces me estaban preguntando que si las evidencias son a través del correo. No, las evidencias no se entregan al correo, se entregan aquí donde dice evidencias, entonces, acá les va, pero entonces espérenme un segundito que yo voy aquí apenas en la guía de aprendizaje, no se me van a perder. Entonces, vimos ya el material de apoyo, ahora la otra parte importante es la guía de aprendizaje. Esta guía de aprendizaje contiene todo, todo, todo lo que debemos hacer en esta primera semana. Si usted tiene dudas, si usted quiere saber pues como profundamente de qué se trata, cada una de las evidencias, entonces, puede, puede remitirse a la guía de aprendizaje se llama Learning Guide, se llama Learning Guide número uno. Entonces, se llama Reflection Activity y es Reflection Activity que es donde le indican pues que usted debe estudiar el material de apoyo, que son las actividades de reflexión, se llama. Actividad de reflexión se refiere a el momento en que usted está estudiando el material, ¿sí? Entonces, acá le explican cómo es el material, cómo está distribuido, cuáles son los temas, acá hay cositas importantes pues como que usted debe recordar antes. Y aquí empiezan a contarle las evidencias, ¿sí? La primera evidencia se llama Identities. Entonces, acá le cuentan que esta actividad propone situaciones en las que se debe hacer uso de la información referente al lugar de de origen, nacionalidad, la edad, el uso de The Reason There Are. Por favor, complete los textos de la información solicitada que se encuentran en el documento descargado. Ya les voy a contar cuál es el documento descargado. Lo que les quiero mostrar es que acá en este documento usted encuentra todo muy desglosadito de cómo hacer las evidencias, dónde están las evidencias, de qué se tratan las evidencias, ¿sí? Vamos a esta evidencia número 2 que se llama Actividad Interactiva. Es muy sencilla. Después vamos a la evidencia Blog Presentations. No les estoy contando muy detalladamente porque de esto no, pues, esta sesión no se trata de revisar esto, sino que es la siguiente. ¿Listo? Pero yo sé que hay personas que se quieren adelantar y les quiero contar, pues, como de qué, cómo lo pueden hacer. Ahora sí, una vez usted revisó su guía de aprendizaje va a las evidencias. Entonces, acá le dicen, pues, que interactuando a través de esto. Por favor, hágalo conmigo para que me comprenda cómo lo puede hacer. va a descargar, ¿cuál es el documento descargable que habla la guía de aprendizaje? Es este documento. ¿Listo? Entonces, acá se llama evidencia. Para hacer esta evidencia tienes que completar lo siguiente. Entonces, usted va a descargar la, el documento descargable se le descarga directamente a su celular o a su computador. es un documento en Word que si me abre se los muestro que no me quiere abrir. Un segundito que no me quiere abrir. Ah, bueno, ya me abrió aquí y se los voy a compartir. Se los voy a mostrar. Aunque esto es más de de la próxima de la próxima sesión. Pues, yo sé que hay personas que se quieren adelantar. Entonces, cuando usted descargó este documento vean que lo que deben leer las instrucciones, ¿cierto? Completen los textos correspondientes pues con la información correspondiente. La información se completa cuando usted ya estudió el material de apoyo. ¿Sí? Nada. Entonces, aquí esto es editable aquí en cinita. Usted puede borrar, usted puede escribir, usted lo edita, lo desarrolla. Ahí está en medio, estas conversaciones, completa la información y esta es el, esta es la evidencia que yo les califico. ¿Sí? Y bueno, entonces, listo, se tomó su tiempo, pudo desarrollar su evidencia, guarda su información, la desarrollada y esa es la que usted me va a enviar a mí. Usted tiene su documento listo. ¿Se puede enviar tanto en Word como en PDF? Envíamelo por favor a Word, porque al momento de yo descargarlo para verlo, no es descargarlo, sino que la plataforma a mí me permite una opción de no descargar. Entonces, pero en vez de visualizar sin descargar, entonces yo visualizo en Word, pero cuando me lo envían en PDF sí me toca descargarlo. Entonces, imagínense pues que yo tenga que descargar cada cosa pues se me llena el computador. Si me lo envían en Word, se les agradezco. Así como lo descargan ustedes, simplemente lo editan y me lo envían. ¿Listo? Al documento no le tienen que poner portada ni le tienen que poner su nombre. Cuando usted me lo envía a través de su cuenta en este territorio ya me aparece pues como todos estos datos. ¿Qué hacen con ese documento resuelto? Pues aquí es donde tiene que ingresar usted y por favor sepa porque a mí ya no me aparece. O sea, a mí esta opción no me aparece pues porque yo no me puedo enviar a mí misma evidencia. Pero usted aquí dice, vean esta opción de abajo, dice ver evidencia. No sé, creo que les aparece enviar evidencia. Creo que les aparece enviar evidencia. Y ahí, bueno, a mí ya me mandó para otro lugar, no era la idea. Pero aquí les va a aparecer a usted suponiendo como una forma de enviar un correo electrónico. ¿Sí? Ustedes, yo creo que ustedes han enviado pronto correos electrónicos. Entonces acá le aparece enviar al instructor, na, 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 na. Hay una partecita para escribir un texto, ustedes pueden escribir el texto, aparece un ganchito para apuntar los archivos. De pronto si alguien lo está viendo y no lo quiere comprobar. Profe, ya le voy a decir, si quiere, yo puedo compartir pantalla para que lo podamos ver. Eso, claro que sí. Me gusta mucho. No sé si yo puedo permitir o simplemente tú lo puedes compartir. Ah, bueno, María Camila. ¿Cómo hacemos? Sí estás compartiendo. Estoy en ello, pero creo que sí me tiene que dar un permiso. Uso del teléfono, subtítulos, cambio el fondo. Voy a dejar de compartir. De pronto voy a dejar de compartir, ya puede. Sí. 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 Está en la gata alborotá. Eso, súper bien. La idea es que nos quede como muy, muy claro de cómo, o sea, ahí al momento que tú, entonces, muy bien, gracias. Le das ahí como ver evidencia o enviar evidencia. Eso, súper. Ahí está cargando. Excelente. Entonces, aquí usted me puede escribir un mensaje, me puede decir profe, teacher, instructora, como quieran, o Kelly, te hago envío de la evidencia, cualquier cosa que me quieran responder. Ahí tienen ustedes las opciones de adjuntar archivos, de poner, de cambiar la letra, de poner como ustedes quieran y simplemente le dan, ahí dice, enviar o compartir. Y ya. De eso se trata. Muchísimas gracias. Thank you. Quería, pues, como que mostrarles y que les quedara como claro para que no quedaran inconvenientes, pues, como con eso. Listo. Muchísimas gracias. Thank you, thank you, thank you. Así se envían las evidencias. Listo. Así se envían las evidencias. Nada, no me las pueden enviar al correo, por favor, no me envíen nada al correo, porque, pues, no, no me deja calificarlos, ¿sí? La segunda evidencia dice blog, entonces, cada vez que usted necesita responder y necesite ver algo, pues, está ahí, listo, siempre, ver blog, ver blog, ver SCORM, esto es la actividad interactiva. La actividad interactiva, yo no se las califico, se las clarifica directamente la plataforma. Listo. Entonces, está, para que usted la pueda resolver. Profe, ya puede empezar a presentar usted. Ay, perdón, yo pensé que les estaba presentando toda la pantalla. Bueno, listo, entonces, está acá. cada vez que usted necesite enviar alguna idea, señora. Señor. Señora. Le quería comentar que me voy a salir porque es que yo estoy en el trabajo, pero para la próxima yo entro, oye, me voy a organizar en este, oye, claro que sí, claro que sí, claro que sí, tranquila, no te preocupes. Saca tiempito y ya te muestro dónde está, espérame un segundito, ¿dónde está, dónde está la sesión? Sí, claro que sí. Vean, está acá. Online sessions, sesiones en línea y web conference recording. Aquí yo les voy a postear que ustedes van a encontrar dándole click, no hay nada aún, pero esta tarde la van a encontrar. Listo, está aquí, online sessions, web conference recording, igual yo se los pongo en los anuncios y yo la subo a YouTube. Listo, ahí está. Bueno, sí, señor, sí, lo que pasa es que hoy fue como imprevisto, tranquila, apenas ayer, pero entonces ya yo me organizo para las demás clases, ¿no? Claro que sí, no te preocupes. Bueno, gracias, un gusto conocerla. Bueno, estamos hablando, contacto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, gracias. Mira, yo quisiera saber si yo pudiese registrar en este mismo curso a mis dos hijas que tienen 12 y 13 años para que las tres hagamos el curso desde el principio. No, lastimosamente, cuando se inscribieron, de pronto, cuando te inscribiste tú, la única posibilidad que tenían para quedar en el curso era que de pronto las escribieras después de ti, cuando hiciste la inscripción. Pero yo ya no puedo hacer inscripciones porque ya están los cupos y eso lo hacen desde una bolsa nacional. Entonces, cuando cumplen como las 80 personas, las envían y se las ponen a un instructor y ya. Ah, ok, entonces, ¿será cuestión de que las registre igual que queden en línea como que de yo un tiempo hasta que les asignen un profesor? Exactamente, sí, señora. Exactamente. Muchas gracias. Dale. Sí, Leslie, te sale ver evidencia, tú le das clic ahí en ver evidencia y cuando ya la hayas resuelto la envías como un tipo de correo. Listo, pero la envías es a través de territorio. Bueno, sigamos. Y así, entonces, ustedes, la idea de desarrollar son las cuatro actividades. Como les estaba contando, la sesión en línea la encuentran aquí en online sessions, yo también la posteo en los anuncios, pero pues aquí es donde la encuentran. Listo, aquí en web conference recordings. Ahora, yo creo que es uno de los últimos puntos importantes, es dónde ver las calificaciones, ¿cierto, Choc? Dónde están las calificaciones que, 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 las de las evidencias pues que ya envié. Entonces, ¿dónde están? Acá, en este mismo menú, este mismo menú es donde ustedes van a encontrar todo. Listo, aquí ustedes van a encontrar todo siempre. En este menú van ustedes a encontrar entonces, calificaciones. A mí me parece el centro de calificaciones, pero a ustedes les aparece calificaciones. Le van a dar click ahí. y aquí, pues a mí, a mí me aparecen todos ustedes, pero a ustedes solo les va a aparecer a ustedes. y ya van a dar click ahí. Y ya van a dar click ahí. Ay, Dios mío. Entonces, digamos que le va a aparecer así, ¿cierto? ¿Dónde van a estar las actividades, dónde van a estar las calificaciones? Están acá en actividades complementarias. Cuando usted empiece a desarrollar y quiera saber dónde están sus calificaciones, recuerden que a partir de que usted la envía, hay tres días de las que yo dispongo para calificárselos. ¿Listo? Entonces, en esos tres días, digamos que tengo yo el espacio para hacerlo. Después de esos tres días, ya puede ingresar a ver sus calificaciones. Entonces, aquí está su nombre y le va a dar click en este más en actividades complementarias. Ahí le va a aparecer, les va a aparecer acá en este espacio si es A, si es B, si es A, si es D, si es A o si es B. Los comentarios los pueden ver pues como a través de la calificación o como ustedes hacen el envío de ver evidencia, no sé qué, ahí mismo pueden volver a ingresar y pueden ver el comentario que yo les hice, la observación que yo les hice. Listo, si es A o si es A porque es A y si es D porque es D. Si es D, pues debe tener pues como unas unas en en como unas observaciones de por qué le quedó no aprobado entonces ¿por qué la tiene que repetir? ¿cuáles son los puntos que le faltaron y por qué te quedó en D? La idea es que entonces si quedan D es repetirla. Listo. No hay número límite de repeticiones pero pues la idea es que no sean más de dos ¿cierto? Pues la idea ¿cierto? Entonces básicamente este es el menú yo sé que ustedes tienen más cosas que ver ahí pero básicamente es una pregunta para usted Sí señora cuéntame ¿cuánto dura la clase? Yo creo que ya estamos terminando Bueno ahí están las calificaciones ¿qué más las tenía yo que contar? Entonces las calificaciones los anuncios por favor siempre revisen los anuncios ¿cómo ingreso al foro? recuerden que entonces el foro social o la parte social está aquí en foros foros Ah bueno perdón se me estaba olvidando esta parte entonces usted hay un foro social donde usted se va a presentar yo ya les conté cuáles pues cómo son las características de este foro pero también hay un foro que se llama Questions and Concerns preguntas e inquietudes entonces si usted tiene una pregunta si usted tiene una inquietud de funcionamiento de la plataforma de la calificación de la audiencia de lo que sea entonces usted va a ir a este foro Questions and Concerns yo este foro lo califico todos los días o sea todos los días hábiles de lunes a viernes si ya sábado domingo si usted la posteo el sábado de la mañana pues bueno me va a esperar hasta el lunes que yo se la responda días hábiles listo entonces acá yo les explico que a través de este foro podrá preguntar a su instructora virtual sobre cualquier situación que ocurra durante el desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje sobre el manejo de la plataforma le estaré enviando una pronta respuesta es igual lo mismo escribe su duda si quiere si necesitas juntar un archivo la junta y le da responder listo ese es un canal de comunicación conmigo el otro canal ya se los voy a dar les voy a dar mi correo electrónico en mi correo electrónico si estoy un poquito más digamos que estoy pues porque lo tengo en el celular si entonces yo ingreso reviso sus dudas les voy a escribir mi correo que todavía no me lo sé llevo dos años con ese correo y no me lo he aprendido porque es muy difícil mi correo electrónico creo que van a ser el grupo de whatsapp no sé cómo conectar este link para que resolvamos las dudas inquietudes a través de whatsapp también por favor en horario habitual en horario de oficina por favor que no vaya a ser un domingo y que después el domingo me escriba a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche me diga pero usted ¿por qué es que ya está en línea? pues es que discúlpeme no es horario laboral listo entonces si escribes las dudas con mucho gusto creo que voy a copiar el link por acá si escribes las dudas yo con mucho gusto en horario laboral te las contesto si escribes un domingo lunes pues esperas un segundito a que yo a que sea pues como lunes o martes para responder listo ¿tienen dudas? ¿inquietudes? ¿la idea es que usted se cacharríe un ratico más? profe cualquier cosa que le vayamos a enviar al correo siempre tenemos que enviarle el código por favor para que sepa de qué curso somos más o menos exactamente y también tengan a hablar al whatsapp antes del 29 tenemos que dejar todo lo de la actividad 1 es lo que tenemos que hacer lo que ya explicó las actividades previas antes del 29 sí señor toda la actividad 1 la actividad la actividad de aprendizaje de aprendizaje no la actividad previa actividades previas hasta el 29 ¿cuáles son las actividades previas? foro social sondeo que ya lo voy a organizar ya mismo se los dejo listos y actualización de datos listo profe y en dado caso si tuviéramos alguna duda así de rapidez ¿se podría por whatsapp o todo tiene que ser por correo? por whatsapp puede ser pero entonces recuerden los horarios los 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 de ustedes lo entienden si quieren por correo también escriben por correo o el foro de dudas e inquietudes que les acabo de contar que les acabo de mostrar donde estaba este foro es muy útil también pueden adjuntar archivos bueno hay varios canales de comunicación y hay otra cosa que se me olvidaba que no se me puede olvidar ustedes tienen además de las sesiones en línea hay unos horarios de de qué de asesoría si de asesoría como ingresan y como saben de este horario de asesoría ustedes van a ingresar al perfil mi perfil y van a buscar en información en información están estas fe estas fichas usted va a revisar a la cual pertenece usted y el horario son todos los jueves son todos los jueves digamos que usted pertenece a la ficha 235 73 20 usted tiene horario de atención y horario de asesoría de 9 a 10 de la mañana todos los jueves como ingreso a este horario entonces les voy a mostrar cómo ingresan no aquí no es usted va a ingresar a su ficha tiene en cuenta pues que su horario es el disponible que tienen ahí y acá hay un chat offline cada vez que usted tenga una duda y esté en horario de asesoría usted se va a poner online y aquí yo voy a estar aquí yo voy a estar va a aparecer un participante y está la opción como cuando uno hablaba por facebook messenger que ya le aparecía ahí voy a estar y ahí va a hablar directamente conmigo sí en esos horarios vamos a tener como una atención casi sincrónica listo pero entonces lo tienen en cuenta y recuerden que lo ven en información del instructor listo en mi perfil ahí les va a aparecer y sí cada vez que me envíen un correo cada vez que me hablen por whatsapp háblenme con ficha por favor gracias que si tienen algún en gotiche es que usted no me ha calificado entonces yo ah ya voy entonces voy directamente a la ficha y le califico o le reivico ya está calificado puede revisar es mejor con el código profe buenos días es una pregunta lo que pasa es que yo sigo registrada todavía con la tarjeta de identidad entonces ahí como haría para cambiar a la cedera de ciudadanía María Camila yo ya voy a ingresar al grupo para que me escribas o ya te escribo tú ya ingresaste al grupo sí señora ya ingresé al grupo entonces ya ya lo voy ya voy a ingresar y ya nos escribimos para yo preguntarte cómo hacer yo tengo otra pregunta cuéntame Paula es que cuando uno se mete y listo como por lo que usted acaba de explicarlo para poder hablar ahí por el chat le pide a uno que busque con quién entonces qué nombre se pone pero es porque no hay nadie en línea o también acá puedes ingresar al chat en la opción en el menú en el menú está absolutamente todo listo están los blogs están los foros bueno aquí en el chat tú también puedes ingresar y me buscas a mí no lo seleccionas a todos me buscas a mí si estoy y le haces seleccionar es que a mí no me aparece como a ustedes les aparece y obviamente no hay una opción para charlar conmigo pues porque cómo voy a charlar yo conmigo pero si ustedes ingresan estoy segura que les aparece mi nombre solamente aparece esta opción activa cuando es el horario o sea cuando yo ya estoy activa también listo el próximo jueves entonces nos veríamos igual chicos voy a estar con ustedes en whatsapp si tienen dudas entonces me las envían y yo les digo si está muy complicado entonces espérame a la sesión en línea yo resuelvo las dudas también y ustedes ingresan después a verlos o si se pueden conectar listo bueno alguien más tiene alguna otra duda cuéntenmense el momento aprovechar que estamos aquí conectados no todo bien la profe ya dijo que el jueves hay que meterse y perdón que hay que meterse y ver y ahí te aparece el horario depende del código que tengas sí señora exactamente listo bueno chicos si no tienen más dudas muchísimas gracias por asistir nuestra próxima sesión en línea será el 30 a las 8 de la mañana yo les dejo el link en los anuncios en esta semana conéctense si tienen dudas intenten conectarse si quieren dudas si quieren conversar conmigo directamente hablaremos ya de temas gramatical ok y de evidencias bueno profe de todas maneras las dudas empezarán a aparecer las preguntas en el transcurso de la semana cuando entremos a la plataforma y miremos ahí sí lo digo en lo personal ahorita se ve todo tan sencillo que en el transcurso se dará uno cuenta claro que sí claro que sí yo me pasa igual uno no tiene dudas hasta que no se enfrenta pues como con la con el animal profesora usted esta inducción que dio ahorita la va a volver a repetir en algún otro momento de hoy en el día o no no señora esta es la primera la primera y la única ok entonces si tengo una duda yo no escuché cuando dijeron lo del próximo jueves que hay que unirse bueno ya la chica pues aclaró la información pero si quisiera saber como yo me enteré fue de esto esta mañana quisiera saber si ahí hay asignado una actividad yo lo que hice fue meterme rapidito en la reunión no las actividades en las que ya mencioné que son solamente tres el foro social que ya sabes donde ingresar si la actividad son de dos previos que ya la voy a organizar para que podamos realizarla y y la actualización de los datos si tú ya ya si haces estas tres tranquila no tienes que preocuparte en el caso mío que soy venezolana y tengo es permiso especial de permanencia alguna modificación o no porque yo coloqué mis datos como como están en el carnet si no no te preocupes no o sea si tú pusiste tus datos como son no 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 yo llené mis datos tal cual como están en el carnet de permiso especial de permanencia ah listo no no tienes problema no tienes ningún inconveniente muchas gracias listo mucho gusto quien más alguien más quiere comentar algo ya saben en donde encontrar la sesión en línea igual se las voy a postear y se las envío el correo yo se los envío el correo para que ustedes ingresen nada si no tienes más dudas entonces un abrazo estaremos en contacto durante todos estos meses listo se cuidan mucho bye 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 muchas gracias bye muchas gracias gracias profe bye bye chao gracias chao bueno muchas gracias Kelly a todos que tengan una excelente semana a partir de hoy muchas gracias chao chao bye 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 bye